Efectivos de la Policía Judicial capturaron en las últimas horas a dos presuntos emisarios del capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán. Vamos en directo a la Dijín de la Policía con Ricardo Sierra, quien tiene más detalles de esta noticia. Ricardo, de nuevo con usted, ¿y de quiénes se tratan? ¿Quiénes son estos presuntos asesores o ayudantes, emisarios del capo Guzmán? Carolina, mire, se trata de Héctor Manuel Coronel, alias Rencon, un ciudadano mexicano que se gastaba entre 5 y 10 millones de pesos diarios en galleras, discotecas e inclusive casinos y también de Erney Arevalo, alias el enano capturado en Pasto. Pero me acompaña el general Jorge Rodríguez, quien nos va a hablar de la importancia de esta captura general. ¿Qué hacían estas personas acá en Colombia? ¿Cuál era su misión? Bueno, estas personas hacen parte de una organización que hace, que directamente liderada por carteles mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa, y lo que hacían aquí en Colombia era comprar la producción como unas especies de franquicias, compraban la producción de laboratorios de Cauca, Valle y Nariño, especialmente las zonas de frontera, laboratorios manejados por la columna móvil Daniel Aldana de las FARC y por los urabeños, y transportarla bien fuera por Ecuador o por el Pacífico colombiano hacia Centroamérica, México y finalmente hacia los Estados Unidos. Esta investigación lleva cerca de año y medio y nos ha permitido incautar cerca de 10 toneladas de cocaína, de las cuales 4 fueron incautadas por las autoridades ecuatorianas, 6 acá, un semisumergible, una aeronave, material de guerra que llevaban hacia México, e igualmente se capturaron 15 personas, 5 vehículos, es decir, es una organización bastante grande y de bastante transporte de cocaína. General, muchas gracias, pues estas son las rutas, las que ustedes pueden ver en el mapa, las que utilizaban estas personas para sacar la droga del país, rutas marítimas y aéreas. Es la información, Carolina, que tenemos en este momento desde la Dijín, continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y en las últimas horas fue extraditado desde España, alias Visaje, un narcotraficante colombiano capturado en la ciudad de Madrid. Pues en las mañanas con uno les tenemos imágenes exclusivas de su llegada a Bogotá. Estas son las primeras imágenes de la llegada de Ciprián Manuel Palencia González, alias Visaje, jefe del Frente Norte de la Banda Criminal de los Urabeños, quien en las últimas horas fue extraditado a Colombia por las autoridades de España. Este es el momento en el que el reconocido jefe de los Urabeños es reseñado por la policía española antes de emprender el vuelo a Colombia. Alias Visaje fue profugo de la justicia por varios meses, luego de haber escapado a Venezuela y posteriormente a España con la complicidad de guardias del INPEC en Montería. El 9 de noviembre de 2013, alias Visaje fue recapturado por efectivos de la EGIN en cooperación con agentes de la DEA en Madrid, España. Actualmente, alias Visaje tiene en su contra 10 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, homicidio y homicidio en persona protegida. Asimismo, registra cuatro condenas entre 7 y 37 años de prisión por los mismos delitos. Y desde la próxima semana comenzará a regir la modificación al pico y placa para el centro de Bogotá. La medida sigue generando polémica y rechazo entre los ciudadanos. A partir de la otra semana empezará a regir el pico y placa impuesto por Petro, donde exige que los carros que circulen por el centro de la ciudad lleven mínimo tres personas. Esta medida no es vista con buenos ojos por los ciudadanos. Eso no es la solución, la solución son las vías, el metro, puentes. No todo el mundo coincide en tener vecinos que vayan al mismo sitio, porque más allá de restringir los vehículos, lo que tienen que hacer es fortalecer el transporte público. Los ciudadanos coinciden en que este nuevo pico y placa no es la solución y que la alcaldía debería preocuparse por mejorar el transporte público para solucionar el problema de movilidad.